En el programa de hoy conoceremos un centro de influencia que promueve cursos gratuitos de salud en Buenos Aires y también de una familia de médicos misioneros difundidos por todo el mundo. Ahora en Misión 360. Hola, bienvenido a Misión 360. Aquí viajas con nosotros para conocer historias misioneras de todo el mundo. Muchas gracias por acompañarnos en el programa de hoy. También puedes seguirnos desde tu casa a través de nuestra página de las redes sociales, a través del Facebook, de Twitter y también por Instagram. Ingresa a las direcciones que aparecen en tu pantalla para saber las informaciones misioneras, ver fotos y emocionarse con las historias misioneras en todo el mundo. En el programa de hoy vamos a observar cómo la salud puede ayudar en la misión y vamos a hablar con personas involucradas en hacer precisamente eso. También veremos una familia de misioneros médicos y ver cómo están haciendo la diferencia en cientos de vidas. Pero antes, vamos hasta la capital de Argentina, la ciudad de Buenos Aires, para ver cómo la orientación de salud de la Iglesia Adventista está construyendo puentes de evangelización con la comunidad. Vamos a ver cómo esto sucede a través de lo que ahora se llama centros de influencia. Mira. Cada vez vemos más gente saliendo de las zonas rurales y yendo a las zonas metropolitanas. A pesar de que las zonas urbanas ofrecen muchas ventajas, también hay aspectos negativos en la urbanización. La gente también trabaja más, duerme menos y no cuida mucho ni a su familia ni a su saludo. Para preocuparse de estos problemas, la Iglesia Adventista del Séptimo Día ha creado centros de influencia para ayudar a la gente a enfrentarse a los desafíos del contexto urbano. En Buenos Aires, Argentina, los centros de influencia ofrecen una variedad de actividades para ayudar a la comunidad y vivir más felices. El objetivo principal de los centros de influencia es seguir el ejemplo de Jesús. Cuando vivía en la tierra, Jesús se preocupaba sinceramente por el bienestar de cada persona que encontraba. ¿Por qué deberíamos comportarnos diferentes? Situados en el corazón de las grandes ciudades, los centros de influencia establecen una presencia en la comunidad. La salud es uno de los dominios en que uno puede intervenir. Necesita mantenimiento y cuidado para prosperar. A través de diversas actividades en la cocina y lecciones interactivas, los miembros de la comunidad de Buenos Aires están aprendiendo a hacer ingredientes nutritivos. Comidas que sean tan buenas habrá que comer. Cuando terminan las actividades, ellos reciben regalos para llevar a casa y para probar el sabor de una comida sana. Las actividades se hacen en todo Buenos Aires. Hay varios centros de influencia en esta ciudad. Los centros se conectan con diferentes segmentos de la sociedad, puesto que cada grupo tiene sus necesidades específicas. Tenemos un grupo de jóvenes que están ayudando a la población urbana. ¿Qué es lo que hacen? Ellos salen de noche y desarrollan relaciones con los desfavorecidos, gente sin hogar, abandonados y a partir de ahí se ocupan de sus necesidades. Ellos proporcionan abrigos, comida, pero por encima de todo les dan amor. Ellos organizan su centro para que cada semana estos nuevos amigos puedan llevar su ropa, ducharse y comer una buena comida. De esta manera las amistades se fortalecen. El póster que está en la puerta dice, estrés, bueno o malo, aprenda a controlarlo en tres días. Aquí en el centro de la ciudad existe un centro de influencia que habla a las clases altas de Buenos Aires. Se invita a cada persona para que participe en los seminarios. Los presentadores son expertos que explican a la audiencia y ayudan a comprender mejor a esta maravillosa máquina que Dios ha creado. El método de Cristo ha demostrado ser una herramienta eficaz para mejorar la salud física y mental de mucha gente en Buenos Aires. Y no solo por aquí. Los miembros de iglesia, además de participar ayudando a sensibilizar a la gente a las cuestiones de salud, también tienen la oportunidad de enseñarles temas espirituales de la Biblia. Daniela Russo vive en Buenos Aires. Un día en que ella andaba por la calle, vio un póster en que ofrecían Biblias gratis. Daniela estudia arte e historia y ella sabía que la Biblia podía ayudarle a comprender la historia y la filosofía de algunas pinturas. Así que cruzó y firmó también para recibir una Biblia por correo. Bueno, yo esperé la Biblia pero no llegó. Así que volví a pedirla, pero tampoco llegó. Entonces volví a pedirla de nuevo y ese día había algunas muchachas a las que les dije que me quedaría con ellas hasta que yo recibiera mi Biblia. Cuando Daniela estaba esperando impaciente su Biblia gratuita, conoció a Iván. Los últimos días ella había tenido tantos problemas que no había podido dormir durante cuatro noches seguidas. Iván es el coordinador de este centro. Habló con Daniela y las chicas acerca de un Dios que podía manejar todos nuestros problemas. Daniela escuchó atentamente, pero no fue hasta que el pastor Iván oró con ellas que se sintió en paz. Esa noche Daniela volvió a su casa y enseguida se durmió. Ella no podía creer lo que había pasado y siguió yendo a este centro. Ella podía aprender más acerca de ese Dios que le daba paz. Dios estaba venciendo uno de los momentos más difíciles de su vida. Lloré mucho, pero debía llorar, porque eso ayuda a sanar. Cuando empezamos a estudiar el bautismo dije que quería hacerlo. Hice los estudios bíblicos y muy rápido porque venía dos veces por semana, a veces incluso tres. Los centros de influencia se utilizan para compartir el amor de Dios en una escala global. Y a medida que en las zonas urbanas el mundo crece, nuestros esfuerzos y oraciones también deben crecer. Es muy bonito saber cómo los centros de influencia están impactando el corazón de las personas. Pero para saber más sobre eso vamos a hablar con Carlos Ramos. Él es el pastor de la Iglesia Adventista en Florida, Buenos Aires. Y también es coordinador del Centro de Influencia. Así que vamos a hablar con él. Pastor Carlos, mucho gusto en tenerlo aquí. Sea bienvenido aquí en Misión 360. No, yo estoy muy agradecido a ustedes por permitirme tener esta comunicación con hermanos que asisten a estos programas. Pastor, la pregunta es, ¿qué método es utilizado en los centros de influencia que usted trabaja? ¿Qué método es utilizado en los centros de influencia que usted trabaja? Es muy buena la pregunta. Y creo que es a la base, al centro de todo este proyecto, este plan. Cristo trabajó entre los hombres mezclándose entre ellos y asistiendo a sus necesidades. Las necesidades que ellos sentían que nada ni nadie las podía satisfacer. Jesús acercaba una solución para esas necesidades. Entonces, estas personas se acercan con sus inquietudes hasta espirituales a nosotros mientras estamos compartiendo actos de, o sea, talleres de salud. Por ejemplo, en el taller de tabaco, nosotros explicamos claramente que la metodología que utilizamos es sacada de los mensajes del apóstol San Pablo. Y vamos al texto específico donde San Pablo dice, no sea vencido de lo malo, sino vence con bien el mal. Y es muy bien aceptado ese pensamiento, muy natural. Pastor, la curiosidad es que las personas van por salud, buscando una mejor salud. ¿Cómo hace para llevarles a esa parte espiritual? ¿Cómo ellos consiguen entender un poco más sobre Dios a través de ese programa? Claro, ellos llegan buscando soluciones a veces específicas a un problema de tabaco, a un problema de obesidad, a un, digamos, a la punta del iceberg de sus problemas. Y entonces les proponemos participar de un taller de desarrollo espiritual, les llamamos, a donde vamos a tratar las mismas temáticas del estrés principalmente, de las relaciones interpersonales, de familia, las mismas temáticas, pero guiados específicamente por las Sagradas Escrituras. Y desde allí, de ese seminario, entonces invitamos a las personas a un estudio ya más personal, donde podamos aplicar específicamente para su necesidad, para su necesidad, la Biblia, ¿no? Y la temática ya no general, sino basada en su problema, sea un problema de matrimonial, sea un problema de educación de los hijos, sea un problema de adicciones. Y muchos de ellos van aceptando, no los forzamos, les ofrecemos. Y ellos para eso se tienen que inscribir, se inscriben con nuestra secretaria, ella les da un turno. Y bueno, allí comenzamos ya el estudio bíblico principal. Ok, Pastor. ¿Y cuáles son los frutos que ese proyecto ya viene dando y cómo las personas están conociendo a Dios a través de eso? Bueno, nosotros empezamos hace un poquito menos de un año. Los frutos que tenemos hasta ahora han, hemos llegado a la parte espiritual con un lindo grupo de personas a partir de octubre, noviembre del año pasado. Así que estamos dando, estamos en el proceso de estudios bíblicos, estamos estudiando con unas 30 personas, de las cuales en este momento ya hay 15 que están participando de la escuela sabática. Vienen asimilando muy bien, vienen incorporando cambios en su vida y los vemos nosotros en ellos también. Pero es un proceso lento. El nuestro es un proceso, calculamos de tres años en el trabajo que diagramamos. Pero ya vemos que antes de mitad de año vamos a tener las primeras personas que se van a entregar a Cristo. Sin embargo, no queremos apurar en ningún momento. Al principio no nos hemos apurado. Al principio queríamos rápidamente llegar al estudio bíblico y hemos perdido mucha gente de esa manera. Perdimos muchas personas que se ve que tenían interés pero necesitaban ir a su tiempo. Luego frenamos un poco la marcha, fuimos al tiempo de los que fueron viniendo y realmente, realmente logramos tener un grupo lindo de estudios ahora que se va encaminando hacia el bautismo que tanto en el lado de todos. Pastor, muchísimas gracias por su tiempo y que Dios lo bendiga mucho. Muchísimas gracias a ustedes por darme esta oportunidad y ojalá que Dios le da a muchos hermanos y muchos pastores para que también desde las iglesias locales, como es en este caso, por las iglesias de Flor Prida, pueda surgir el desafío de establecer estos centros de avanzada dirigidos por la iglesia, por los hermanos de iglesia, sostenidos por los hermanos de iglesia. La iglesia también es una experiencia maravillosa que yo verdaderamente recomiendo a todo cristiano, a todos los que aceptemos de esto, porque es el método de Cristo y el método de Cristo no falla. Esperemos que los frutos continúen creciendo cada vez más y más. Para aprender más acerca de lo que son los centros de influencia, ingresa al sitio web del programa www.nuevotiempo.org barra misión 360. Ahí encontrarás fotos, historias y mucho más información. Y ahora tenemos una breve pausa. No te vayas. Misión 360 vuelve en instantes. Bienvenido de vuelta. Hoy estamos hablando sobre cómo la salud puede ser un instrumento eficaz de evangelización. Jesús mismo durante su breve presencia en la tierra, pasado más tiempo sanando a los enfermos y sus enfermedades, que de hecho predicando. La obra médica, misionera, es evangelio puesto en práctica. Vamos a ver la hermosa historia de la familia Shank, de origen norteamericana. La experiencia de esta familia muestra que solo tratar a los pacientes no es suficiente. Debemos amar y usar la medicina para también satisfacer sus necesidades espirituales. Mira. Cuando uno estudia medicina, se le enseña que su primer objetivo es dar los mejores cuidados médicos a la gente para asegurarse que su salud sea lo más buena posible. Pero a medida que el tiempo pasa, uno se da cuenta de que no es el principal objetivo. Lo primero es llevar a la gente a Jesús, que lo conozcan. Llegó un momento en el que comencé a ver la medicina como un instrumento para llevar a la gente a Jesús. Y desde entonces, mi objetivo fue saber cómo utilizar mi medicina no solamente como un instrumento para que la gente tenga una mejor salud y que se recupere de sus enfermedades, pero más importante aún, en cómo dar a conocer a aquel que les puede dar la vida eterna. Greg, nuestro hijo mayor, siempre ha querido ser médico y terminó siendo un cirujano, practicando a través de lugares muy diferentes. En último, fue a Camerún. Debo reconocer que probablemente fue en la escuela secundaria cuando decidí de verdad que quería ser un médico misionero. Supongo que estar en la Escuela Médica de Loma Linda confirmó esta decisión y fue allí que decidí tomar parte de un programa de asignación de médicos voluntarios. Hice tres años y medio de residencia como médico general, pero nunca he visto nada aquí que haya estudiado en mis estudios de medicina general. Como misionero, tengo dos enfoques. Por supuesto que soy médico y quiero ayudar a las necesidades físicas, pero para mí es más importante ayudarles en las necesidades espirituales. Aquí, en el hospital, hay gente que necesita que se le acompañe. Hemos visto gente que tenía el tétanos, que han estado enfermos durante muchas semanas en el hospital y después han pasado mucho tiempo en comparecencia. Y con tiempo y orando cada día con ellos, han terminado por conocer a Jesús y dar su corazón a Dios. Y creo que este es el estímulo más importante, que la vida de una persona cambie. Cristi, nuestra hija del medio, siempre ha querido ser médico desde joven y trabajó en el hospital Malamulo en Malawi. Me encanta esta oportunidad que tengo de venir a un sitio y cuidar a la gente que no tiene nadie más que les cuide. Me da muchísima satisfacción. Creo que es lo que siempre he querido hacer. Si usted para de trabajar en otro lugar, sus pacientes se ponen tristes y van a ver a otro doctor. Aquí la gente muere. Y creo que es por eso que me parece muy gratificante estar aquí. Siento que hago precisamente lo que Jesús pedía cuando veía a las multitudes y que sentía compasión por ellos. Para mí, para eso fue para lo que Él vino. Siempre pensamos que las bendiciones son tener la vida salva o ser feliz, o cosas así. Pero creo que puede ser bendecido sintiéndose solo o estando enfermo. Creo que Dios decide bendecirlo de diferentes maneras. Y yo estoy aquí para que Dios me moldee a su manera. Aunque a menudo uno no lo vea tan claro en su vida. Para mí, esta es la misión de Dios. Ir a cualquier lugar, que sea aquí en los Estados Unidos o fuera en el extranjero. Debemos ir, ayudar a la gente y enseñarles acerca de Jesús. Cuidarlos en sus necesidades físicas o espirituales. Donna y yo hemos aprendido a orar mucho por nuestros hijos. Le decimos a Dios que no podemos cuidarlos, que no podemos estar con ellos siempre. Así que Él tiene que protegerlos mientras hacen su trabajo. Uno comprende la realidad cuando uno se da cuenta de que son hijos de Dios y no nuestros. Que nunca han sido nuestros, siempre han sido suyos. Y cuando los dejan entre sus manos. Eso no quiere decir que no los eche de menos. No quiere decir que no duera, que no echa de menos los tiempos de familia que se han compartido. Sobre todo en ocasiones especiales como Thanksgiving o Navidad, o cosas que normalmente las familias comparten juntas. Pero después uno acepta que están haciendo cosas más importantes que durarán toda una eternidad. Realmente es muy emocionante ver cómo las personas se disponen para servir a otras personas. No solamente en su país, sino fuera de su país. Y muchos de ellos son los pies de Dios, las manos de Dios, que sirven en la salud en otros lugares. La salud es una de las áreas más importantes en el cumplimiento de la misión. Después de todo, ¿quién de nosotros no quiere tener una vida mejor? Pero vivir sanamente es en realidad cuidarnos solamente del cuerpo, también de la mente y del alma. Y realmente como seres humanos somos un todo. Mira el consejo de Juan en el Nuevo Testamento. Amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Nunca fue el plan de Dios que tuviéramos que sufrir enfermedades y toda esa decadencia física. Pero la entrada del pecado ocasionó toda esta desgracia. Perdimos la fuerza vital y todo el plan que originalmente Dios tenía para la salud fue decayendo. Así que la recuperación de la salud y de la humanidad es solamente un plan de Dios para entrar nuevamente en lo que Dios quería originalmente para sus criaturas. Como cristianos adventistas, nuestro esfuerzo misionero debe siempre tener en cuenta una visión holística, una visión integral de la vida. Cuando hablamos de la salud, algunas áreas son esencialmente importantes. Hoy quiero mencionar rápidamente tres. La primera es la parte más importante del cuerpo humano, el agua. Podemos sobrevivir varias semanas sin alimentos, pero solo unos pocos días sin agua. ¿Sabes por qué? Porque no somos como los camellos. No podemos almacenar agua en nuestro cuerpo. Tenemos que beber agua todos los días para mantener el equilibrio necesario en nuestra salud. Podemos almacenar comida en forma de grasa y por lo tanto permanecer muchos días sin comer, pero sin agua difícilmente viviremos por muchos días. Nuestra salud se deteriora a medida que se reduce el suministro de agua en nuestro cuerpo. Las personas que están crónicamente deshidratadas, por ejemplo, generalmente sufren de muchas enfermedades, principalmente debido a que sin agua las toxinas no son tan fácilmente eliminadas del cuerpo. Una segunda área que quiero mencionar es la importancia del ejercicio regular en nuestro día a día. Entre muchos otros beneficios, el ejercicio regular mejora la actividad cardíaca y aumenta también la cantidad de sangre que se bombea a través del cuerpo. ¿Necesitas de una fuerza moral? ¿Necesitas de una fuerza para poner fin a un día de puro estrés? 30 minutos en el gimnasio o en una caminata puede ayudar. La actividad física estimula diversos elementos en nuestro cuerpo y en nuestro cerebro también, incluyendo una hormona conocida como endorfina, que no es más que un producto químico que transportado por la sangre establece comunicación con otras células. Ahora, una tercera área, habíamos dicho que vamos a hablar de tres asuntos, y esta tercera área clave en la vida es la dieta sana y equilibrada. Todos somos lo que comemos. Todo lo que nosotros comemos, realmente eso vamos a hacer después. Es simplemente imposible desarrollar en nuestro cuerpo buenas células, buenos cuerpos, buenos sistemas, si el material utilizado en nuestra alimentación es de mala calidad. Expertos en nutrición dicen que una dieta sana es de hecho un remedio. En la actualidad, encontramos fácilmente pruebas científicas irrefutables señalando el poder medicinal de los alimentos. Es por esta razón que a través de una dieta saludable podemos tratar y prevenir prácticamente todas las enfermedades crónicas. Quizás también por eso el apóstol Pablo nos invita y nos dice, si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. Como adventistas creemos que la clave para el bienestar es una vida equilibrada y moderada por el uso del agua, el ejercicio regular y también una dieta equilibrada entre otros remedios naturales como la luz, del sol, por ejemplo, el descanso de las horas necesarias, el aire fresco que uno tiene que respirar, las decisiones adecuadas y sobre todo la confianza en Dios. Tal vez tú estás diciendo en este momento, yo no sé cómo hacer todo esto, voy a comenzar todo esto el lunes o mañana o tal vez la próxima semana, pero hoy tú puedes tomar una decisión. El mañana no te pertenece, hoy puedes decirle al Señor, ayúdame a tener una vida saludable. Y si tú tienes una vida saludable, ayuda a otros, porque si tú mejoras, los que están a tu alrededor también van a mejorar. Que Dios te bendiga en este gran esfuerzo de tener una vida saludable y compartir esto con los demás. Muchas gracias, Pastor, por los consejos. La obra médico-misionera es la pionera del Evangelio. La Iglesia Adventista entendió eso. Y hoy obra en todo el mundo más de 500 hospitales, clínicas, centros de vida sana y orfanatos. Cada año, cientos de médicos, cirujanos, dentistas y terapeutas salen al mundo, desde Argentina, Camerún, desde Malawi a los Estados Unidos, tocando muchas vidas. Para obtener más información sobre el servicio de salud de la Iglesia Adventista, visita nuestro sitio www.nuevotiempo.org barra misión 360. Esperamos que hayas disfrutado del programa y de las historias de hoy. Nuestro encuentro es la próxima semana. ¡Un abrazo! Nuestro encuentro es la próxima semana.